Imagen de tu huella de Miguel Hernández mis ojos sin tus ojos no son ojos que son dos hormigueros solitarios y son mis manos sin las tuyas varios intratables espinos a manojos no me encuentro los labios sin tus rojos que me llenan de dulces campanarios sin ti mis pensamientos son calvarios criando cardos y agostando hinojos no sé qué es de mi oreja sin tu acento ni hacia qué polo hierro sin tu estrella y mi voz sin tu trato se afemina los olores persigo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella que en ti principia amor y en mí termina Miguel Hernández español gracias por oírme